Buenas tardes y bienvenidos al canal YouTube de Fundación Ibercaja, donde este año estamos disfrutando del ciclo Ciudades y Arquitectura que organiza Ibercaja Patio de la Infanta en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Aprovecho para agradecer especialmente a los coordinadores del ciclo, Ricardo Marco, Carlos Bui y Raimundo Bambó su estupenda labor. El lunes pasado viajamos a Venecia y en las próximas semanas recorreremos Atenas y Estambul. Hoy pasearemos por Berlín con la arquitecta Belén Gómez. Hace justo una semana se cumplieron 31 años de la caída del muro de Berlín, la tapia de hormigón que dividía la ciudad en dos partes y que era símbolo de la división del mundo en dos bloques. Hoy Berlín, lejos de borrar la memoria del muro, la ha convertido en una lección, en un reto que ha sido el motor de la mayor transformación arquitectónica y urbanística de la ciudad. Y más aún, es el principal activo turístico de la capital alemana y eso que es una de las más ricas en reclamos artísticos. Belén nos llevará hoy por las huellas del tiempo de Berlín, de la mano de sus personajes más significativos para conocer mejor esta ciudad que transformó el reciente pasado sombrío en un presente y futuro optimistas, que supo volver a levantarse con fulgor y que pone empeño en compartir esa vitalidad con todos los que la quieren conocer y sentir. Belén Gómez Navarro se define como arquitecta por vocación, docente por entusiasmo, pintora por afición y lectora siempre que puede. Es licenciada en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctora por la Universidad Europea de Madrid. Combina su labor profesional con la docencia en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Interesada en la investigación y la divulgación, ha dirigido el programa de radioarquitectura con los cinco sentidos. Y antes de cederle la palabra, recuerdo que el chat estará activo durante la conferencia, que allí pueden hacer sus preguntas y comentarios y que al finalizar la videoconferencia, Raimundo Bambó, uno de los coordinadores del ciclo, le trasladará a la ponente. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Espero que disfruten del paseo berlinés. Y ahora ya sí, Belén, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, como no, a Ibercaja, a nuestro anfitrión, aunque sea virtual, a ese equipo que apoya el conocimiento y la cultura y que muestra una vez más la necesidad de reinvertarse y que nos permite actuar de distintas maneras y seguir estando con la gente. También al COA, como no, a Carlos, a Carlos Buil, a Ricardo Marco, que saben que de vez en cuando me echan un anzuelo y yo lo pillo y me lanzo a tantos temas relacionados con la arquitectura y la divulgación. También a Raimundo, que lo tenemos acompañándonos en las labores de gestión de esta charla. Y como no, principalmente al público, al público que no veo, pero tengo confianza de que están todos allí. Es verdad que tenemos que hacer frente a ese vértigo virtual de estar y no estar, pero también, por otra parte, no estar en el patio de la infanta nos permite milagrosamente estar en muchos más sitios de España y de otros lugares. Por lo tanto, pues eso también es otra parte importante e interesante de esta cuestión. Bueno, vamos a pasear por Berlín. Berlín, Rastros y Rastros es el título que he querido poner a esta charla, porque la historia de las ciudades se forma a través de mucho tiempo, de muchos rastros y desde luego son las personas que interactúan con ella y que las viven las que van modelando Berlín y todas las ciudades. La verdad es que me da un poco de pena no saber quiénes de ustedes la conocen, la ciudad, por qué la conocen, cuál es su interés al estar aquí, pero quería plantearles un pequeño juego. Quiero que piensen un adjetivo con el que cada uno de ustedes así a bote pronto definirían la ciudad de Berlín. Y al final, al final de la charla, le daremos un poco una vuelta a ese tema. Yo les pongo aquí dos o tres adjetivos para empezar a abrir boca. Vamos a hacer un paseo a través del tiempo. Aquí tienen una pequeña línea del tiempo, no se asusten, va a ser ágil, va a ser ligero. Empezamos en el año 1250, cuando se funda Berlín y acabamos en la actualidad. Y a través de una serie de personas que aparecen allí y que las iremos viendo, vamos haciendo diversas paradas a lo largo de los momentos que, a mi juicio, son los que van dando el carácter a la ciudad. Berlín, Isla. Berlín, Fischerinsel. Aquí me apetece coger el testigo de mi querida colega y amiga Patricia, contando que Berlín también empezó siendo una isla. Probablemente es lo único que se parece a Venecia, pero el origen de Berlín es una pequeña isla, un poblado pescador cruzado por el río Espré y que aquí, en esta cartografía de alrededor de 1250, aparece como la unión de esos dos pequeños núcleos. Se ve muy pequeño, pero la parte de la derecha es el pequeño núcleo de Berlín y el de la izquierda, el de Kohl, que se unen, están rodeados por el Espré y unos canales y forman ese principio de la ciudad de lo que hoy conocemos como Berlín. Por lo tanto, unos 800 años de historia, no es tampoco una ciudad muy antigua. Ese pequeño núcleo sigue teniendo ese carácter pescador casi hasta mitad del siglo XX y es entonces cuando empieza su transformación y va apareciéndose algo más a lo que poco a poco iremos viendo cómo se reconoce. Aquí una imagen de un pintor local, Otto Nagel, que en el momento en el que aquello parecía que ya se iba a transformar, hizo una serie de acuarelas porque propugnaba que no debía perderse ese carácter, esa tipología y esa arquitectura más relacionada con ese poblado pescador, que definitivamente desaparece y en el año 1967 surgen esas torres de viviendas, las primeras torres de viviendas que se construyen, se ven en la foto de blanco y negro arriba y en la parte inferior se ve una imagen actual, esas torres siguen permaneciendo en lo que era ese primitivo núcleo de Kohl que ya estaba unido al núcleo de Berlín. La parte de ese pueblecito primero de Berlín con el tiempo se convierte en la isla de los museos. Es un recinto en el que lo iremos viendo también a lo largo del tiempo. Se van alojando muchísimos de los museos desde el periodo neoclásico que van albergando muchas de las obras de arte de las colecciones reales y de otras obras que se van recogiendo. Berlín, todos tenemos presente, todos tenemos en la mente el famosísimo muro de Berlín más actual, pero quiero que vayamos viendo cómo se va formando a través de una serie de muros y fortalezas sucesivos. Berlín-Fortaleza, Festum-Berlín, Federico Guillermo I de Brandenburgo, estamos en 1620-1668, construye la primera fortaleza, el primer recinto amurallado con el recuerdo de los bastiones italianos que recoge esos dos núcleos que habíamos visto en las imágenes iniciales anteriores y una zona situada más a la izquierda de la imagen, que no sé si se va a marcar aquí, que es el Dorotenstad, es un terreno que le regala a su mujer, que se llamaba Dorotea, y que dentro del parque de Tiergarten, el gran parque donde estaba, era como una zona, un recinto de caza de los reyes, en esa zona crea esa primera ampliación, ese primer recinto, ven ustedes, hay marcado ya una línea de puntos, que es el que luego será, ya empieza a conocerse como el Untenderlinden, el paseo bajo los tilos, y que forma esa primera ampliación, ese primer recinto, que luego tendrá un carácter eminentemente administrativo. Por lo tanto, un origen de Berlín, un lugar húmedo, pantanoso, y con puentes que ya van uniendo las diversas y pequeñas islas que se crean en ese principio. Esta es una imagen de 1688, aquí lo ven un poco, ya sabemos que los arquitectos estamos siempre muy obsesionados con ver planos, y bueno, pensaba que reducirlos a un esquema a lo mejor nos resultaba más fácil de entender. Estas murallas duran en realidad menos de 100 años, de 1650 a 1740, y verdaderamente el rastro que queda ahora en la ciudad es bastante nimio. Esos canales, en algunas zonas, sí que muestran esos picos de lo que fueron las murallas, que están completamente, y los bastiones, completamente desaparecidos. Por lo tanto, hay que mirar con mucho detalle para recordar esa morfología de ese contorno primitivo de este momento de Berlín. Volvemos a tener un nuevo muro, un entorno concéntrico a ese primer contorno. El Zollmauer es un muro, una muralla con fines arancelarios, es decir, comerciales, que Federico Guillermo I de Prusia, hijo del anterior, organiza para circundar la ciudad de Berlín, y también jalonarla con una serie de puertas y con ello conseguir que las interactuaciones de entrada y salida de materiales estén controladas. Nos aparece aquí ese rastro que va quedando de los bastiones, el Espré, que es el río que atraviesa en diagonal la ciudad de Berlín. Se construyen dos puentes, el Unterbaumbrück y el Oberbaumbrück, aguas arriba y aguas abajo del Espré, que en su primer momento son de madera y con el tiempo se van transformando y que hoy en día siguen en pie, y una serie de puertas que en el fondo lo que hacen es, van teniendo los nombres, muchas de ellas, de las ciudades a las que se llega, saliendo por esas o desde las que se llega a Berlín, entrando desde los diversos sitios. De todas ellas prácticamente ninguna queda en pie, excepto la famosísima puerta de Brandenburgo que todos tendrán en la mente. Y la ampliación más importante de ese momento es esta que se ve, esa cuadrícula, el Friedrichstadt, que se encuentra en esa zona oeste, al sur, una cuadrícula que se desarrolla como un centro residencial, una ampliación residencial y que se ocupará por muchos franceses, hugonotes que han venido huyendo de Francia y que se alojan en este recinto. Esta es una imagen de la puerta de Brandenburgo, alrededor de 1800. Este grabado ya muestra algo bastante parecido a lo que hoy tenemos, sigue existiendo, aunque ha tenido algunas transformaciones a lo largo del tiempo. Potsdam, Berlín y Potsdam. La verdad es que no se puede entender Berlín sin conocer la ciudad de Potsdam. Y no se puede conocer Potsdam sin tener presente la figura de Karl Friedrich Sinkel. Este arquitecto neoclásico fue un arquitecto y pintor, una figura clave del neoclásico de este periodo, que es un momento de gran importancia no solo en Berlín, en toda Alemania. Es un momento de auge artístico de la ciudad. Sinkel era arquitecto de la familia real y tuvo una gran influencia también con posterioridad en lo que fueron ya los albores del movimiento moderno de la arquitectura. Potsdam se sitúa, como ven, a unos 25 kilómetros de Berlín, el Espré, ese río que, como digo, corta en diagonal la ciudad, desemboca en el Havel y, como ven ahí en esas manchas en azul, el Havel empieza a discurrir hacia el sur, ensanchándose en multitud de lagos y rodeado por muchos terrenos de zonas verdes y de bosques. Y durante muchos periodos de la historia ha sido el lugar de recreo de los ciudadanos de Berlín. La ciudad de Potsdam se crea con ese carácter de ciudad de recreo para la nobleza y para la familia real, pero con el tiempo muchas más personas utilizan todos esos espacios como lugar recreativo y de descanso de la ciudad. Salimos hacia Potsdam por la puerta de Brandenburgo una vez más. El Paseo un Tenderlinden, el Paseo de los Tilos. Recuerden que en realidad nosotros tenemos nuestro casi pequeño Paseo un Tenderlinden aquí en Zaragoza con esos estilos tan fantásticos que llevan ya unos años viviendo con nosotros en el Paseo de la Independencia. En el plano de la izquierda ven un poco esa línea de la salida a través de la puerta de Brandenburgo hacia esa zona que lleva y a través del Tiergarten el camino hacia Potsdam. Y ese un Tenderlinden es el salón de la ciudad en donde se muestran muchos de los edificios neoclásicos. Les muestro aquí el edificio, el pequeño edificio de la Nueva Guardia, un edificio de pequeñas proporciones pero de gran importancia. Es un referente del neoclásico. Se construye según un proyecto de Sinkel para alojar la guardia del Palacio Real, del cercano Palacio Real, pero poco tiempo después deja de usarse con este fin. Es ya la República de Weimar y esa imagen que tienen ahí es ya del año 1931 en el que el edificio adquiere un nuevo carácter. Y se encarga a Tesenov, un arquitecto que será maestro de muchos de los arquitectos que luego tienen que ver con la Bauhaus. Y él decide, cuando se plantea convertir el edificio en un lugar, un espacio votivo, decide abrir un óculo en la cubierta y con ese sencillo gesto transforma completamente el espacio y el carácter del edificio y permanece desde ese momento, 1931 hasta nuestros días, con ese carácter. En realidad, la segunda imagen que tienen ahí a la derecha es una imagen mucho más actual. Desde el año 1993, se encarga al artista alemana Kate Colvich, que realice, ella había hecho muchas esculturas y también grabados, estaba muy influida por el dolor y el sufrimiento de la guerra, y esculpe esta imagen de una madre, no se ve bien aquí, pero la pueden encontrar. Es una imagen agarrando a un hijo, pues muerto o herido, y lo que plantea es ese sufrimiento, el símbolo del sufrimiento de los berlineses durante la Segunda Guerra Mundial. Es un edificio que se puede visitar y que sigue teniendo ese carácter. Postdam, como les decía, fue una residencia de verano de la familia real prusiana. Federico el Grande era un gran exponente de ese despotismo ilustrado y construyó este palacio, un palacio en realidad con bastante a caballo entre el barroco y el neoclásico, en realidad es casi un pequeño pabellón de disfrute, de estar en contacto con la naturaleza. Parece ser que Voltaire era uno de los huéspedes habituales de Saint-Souci, que es como se llama el palacio, significa en francés lugar sin preocupaciones, muestra del interés de lo que allí hacían. Y Voltaire decía que Federico el Grande era un soberano por la mañana, escritor por la tarde, filósofo durante el día y celestial en la mesa por la noche. Bueno, pues este edificio que se puede visitar, que ven que tiene un gran contacto con la naturaleza a través de ese aterrazado. En esta imagen las plantaciones están en un periodo invernal, pero es un lugar de contacto estrecho con la naturaleza dentro de ese entorno de lo que es Postdam. Cercano a él, y ya con un proyecto de Sinkel, se construye el palacio de Charlottenhof para el hijo de Federico el Grande. Se sitúa en las cercanías de Saint-Souci, vuelve a ser otro pequeño pabellón, en este caso sí que ya lo ven con un lenguaje realmente ilustrado ya de ese periodo en el que Sinkel trabaja, y será Lénet, el paisajista francés, quien plantea todo el paisajismo, todo el entorno vegetal, muy inspirado en el carácter de los jardines ingleses del periodo. Ambos edificios, ambos palacios son visitables y forman parte de ese recorrido de recreo de las cercanías de Berlín. Llegamos al siglo XIX y surge la necesidad de alojar a la gran población de aluvión que llega a trabajar a Berlín. Berlín Miett Kassernen, Berlín Viviendas, esas nuevas viviendas para alojar a una gran cantidad de personas. Y nos acompaña el rostro de Hobrex, un ingeniero encargado de darle esa siguiente vuelta a la ciudad de Berlín y plantear su ampliación, su ensanche, para alojar a todas las personas que ya no caben en ese centro que habíamos visto hasta estos momentos, esa parte edificada. Este es el plan urbanístico de 1858 de Hobrex. Y sobre esta cartografía les marco un poco la isla con su dentado, el muro de la aduana en la línea discontinua, el espree cruzando en diagonal, el Tiergarten, el parque del Tiergarten, y ese abanico que surge en la zona norte rodeando esa parte con esos viales radiales que enfocan hacia el centro y que son en el fondo los antiguos caminos que llegaban hasta las antiguas puertas, donde se desarrolla ese plan Hobrex. Piensen que este planeamiento es coetáneo del Plan Cerdá, de Barcelona, que es de 1860, y está desde luego también inspirado el uno y el otro, y como tantos otros de Europa, de las propuestas del Baron Haussmann que está desarrollando en París desde 1853. Ese anillo, perdón, en realidad ese anillo ya no será una cerca, ya no hay ninguna necesidad de hacer cercas, de hacer murallas. Ese anillo se conoce como el anillo Vingelmine porque es el anillo de transporte que permite a los nuevos moradores, a los nuevos habitantes de la ciudad, poderse desplazar para llegar a los diversos sitios donde tendrán que trabajar. Y es un anillo donde se configura los transportes públicos, que son el origen del actual U-Ban y S-Ban, que son los transportes públicos más internos y más externos de la ciudad. Y todo ese planeamiento lo que hace es, por supuesto, como no, plantear las mejoras de saneamiento, de abastecimiento, de iluminación, todo aquello que dota a la ciudad de lo que en este momento empieza a ser necesario. Bueno, pues todos esos habitantes que llegan a la ciudad y que tienen que ser alojados para trabajar en las nuevas fábricas, para trabajar en las nuevas fábricas de Siemens, de AEG, de tantas otras, se construyen grandes manzanas con edificios de cuatro o cinco plantas, con muchos patios, edificios de tres o cuatro alturas, apartamentos que van, según donde se colocan con respecto a su posición en la fachada, van degradando también a sus ocupantes socialmente, digamos. Las clases más acomodadas estarán en los apartamentos más cercanos a la calle exterior y conforme nos vamos adentrando, los apartamentos son más pequeños, son más lúgubres. Aquí ven una planta, los aseos se encuentran en los patios, no hay aseos en las viviendas, bueno, pues toda una graduación de acuerdo con las características y el dinero de cada uno de los ocupantes. Aquí en la imagen aparece el conocido Meyershof, que duró durante mucho tiempo, que en estos momentos ha desaparecido, pero sí que es verdad que en la ciudad de Berlín y en toda esta zona siguen quedando mucho rastro de estos bloques de edificios. También en algunas ocasiones se han clareado un poco y han desaparecido parte de las edificaciones más centrales de forma que los apartamentos y las viviendas son algo menos lúgubres, también más aireadas y más ventiladas. Pero en cualquier caso, apartamentos alquilados a la clase trabajadora, que a su vez realquilaban habitaciones para mejorar sus condiciones económicas, muchos trabajadores que se llamaban durmientes, que no tenían recursos ni tan siquiera para alquilar una habitación y que alquilaban por horas y rotaban, bueno, pues en cuestiones que tampoco son tan lejanas y que hemos vivido en muchas ciudades no hace demasiado tiempo. Esta es una imagen aérea de ese Meyershof que en estos momentos ha desaparecido. Hay una serie que probablemente muchos de ustedes conozcan que se llama Babylon Berlin. En ese momento, 1855-1925, tenemos aquí al arqueólogo Robert Caldebay, estamos ya en los principios del siglo XX, es quien se encarga de llevar a cabo las campañas arqueológicas en Babilonia. Y en esos momentos Berlín y Babilonia tuvieron mucho que ver. Caldebay vuelve de Babilonia con los restos de las puertas de Ishtar, no sé si todo con piezas así de pequeñas o no, pero emplea gran parte de su tiempo y con su equipo en rehacer entre los años 1902-1914, rehacer todos esos materiales que ha traído y colocarlos en pie y tener esta fantástica puerta de Ishtar. Una vez que la tienen construida o paralelamente a ella, necesitan un museo que la aloje y la proteja. Y esto se produce en la isla de los museos que recuerden hemos visto al principio. Es el Museo Pérgamo, uno de los varios museos que hay en la isla y ese museo se construye para alojar esta y también otras obras de arte. La verdad es que resulta una sensación extraña y inquietante atravesar un edificio neoclásico y encontrarte dentro de esta maravilla con esta escala, con estas dimensiones, un recorrido procesional, un lugar muy especial que luego por otra parte y mientras preparaba la charla y repensaba en las cosas se ha ido irvanando con otros recorridos procesionales que han ido surgiendo en la ciudad de Berlín a lo largo del tiempo y que luego les iré un poco mostrando. Babilón, Berlín. Berlín y Babilonia que según los historiadores en su apogeo fue una ciudad apasionada, pecaminosa, amoral. Bueno, pues algo de eso debió tener Berlín en este periodo. Todos pueden tener presente la película de cabaret o tantas otras o muchos libros que hablan de estos temas. Unas elevadas tasas de desempleo empiezan a surgir también, sueldos exiguos, una mezcla explosiva de cabaret e inflación es el caldo de cultivo de este periodo en el que a la desesperada se disfruta como se puede. pero volviendo al entorno arquitectónico les muestro aquí a la figura de este arquitecto Hans Persig que es un claro exponente una figura importante del expresionismo arquitectónico alemán. Alemania fue un lugar en que el movimiento expresionista tuvo grandes representantes en la cultura, en el cine, en la literatura, en la pintura pero les muestro aquí el rastro que nos acerca este arquitecto y vemos esa figura del gran teatro de Berlín que se construye en 1919 y tristemente fue demolido en el año 88. Como ven por la imagen de la fachada y del exterior en el fondo tiene un aspecto fabril, se construye sobre los restos de un mercado y el interés es crear un edificio de grandes dimensiones que permita que la clase trabajadora pueda divertirse su teatro que puede albergar hasta 3.500 personas y que permite que la clase trabajadora vaya y vea diversas obras de teatro. Pero el lenguaje del interior ya ven que es un lenguaje claramente orientalizante aquí tenemos una imagen de gran parte del graderío con esos mocarabes esas estalactitas que lo introducen dentro de ese ambiente arabizante del periodo de las conquistas de todo esto que hemos ido hablando pero que también y por el ciclo sabía tienen una importante intención acústica de conseguir una mejor manera de escuchar y de pasar el sonido. Damos otro siguiente paso y llegamos al punto de Berlín y Germania Albert Speer fue arquitecto ministro de armamento todos ustedes lo saben y guerra del tercer reich aquí lo vemos mirando como Hitler dibuja Hitler pretendía que Berlín fuera una ciudad de la que pudiera presumir que le sobrepasara la importancia de París o de Londres y él iba a llamar a esa ciudad Germania y Speer en realidad lo que hizo fue asumir esas aspiraciones de Hitler Hitler que era un megalómano y que se autodefinía como el gran arquitecto que quería cambiar el mundo y que intentó cambiarlo plasmándolo en algunos edificios que sí que se construyeron veremos ahora algunos de ellos y sobre todo en una gran infinidad de maquetas gran infinidad de maquetas que Speer fue construyendo de muy distintas escalas y de muy grandes dimensiones creo que en la actualidad no existe ninguna de las de ese periodo se destruyeron todas en el final de la guerra y en el Museo de Berlín de la historia de la ciudad de Berlín se ha vuelto a hacer alguna de ellas Germania iba a ser una ciudad que se entendía casi como una colmena una colmena de obreros y soldados donde el líder la reina de la colmena se situaría en el centro en el centro formado por dos ejes un eje norte-sur que aparece aquí en esta imagen y un eje este-oeste que no está tan marcado en esta imagen por no complicarlo más pero que coincidiría con el eje de Lundtender-Linden y la zona de Charlottenhof-Ímité esa gran avenida de la Victoria jalonada por edificios presidenciales en la parte sur el aeropuerto de Tempelhof que sí que se construyó y que sí que sigue hasta nuestros días el arco del triunfo que no llegó a ser construido vemos que más arriba encontramos ya el Tiergarten y la puerta de Brandenburgo que sigue siendo un lugar de espectáculo especial hay muchas fotos de los nazis pasando por la puerta de Brandenburgo y la obra más significativa que iba a ser el pabellón del pueblo el Voxhalle que se iba a construir en uno de los extremos en la zona norte de ese de ese gran eje procesional y representativo que tanto nos recuerda a otros ejes a lo largo de la historia parece ser que este croquis del Voxhalle del pabellón del pueblo era el que estaba dibujando Hitler en esa imagen que les he puesto al principio saben que Hitler le gustaba mucho dibujar y buscaba cualquier ocasión para hacerlo y ese Voxhalle ese pabellón del pueblo que no se construye que pretendía ser una cúpula con capacidad para 180.000 personas para rengar a todos esos grandísimos grupos de gente con una cúpula a una altura de 290 metros fíjense que eso que es una imagen de la maqueta lo pongo al lado de la basílica de San Pedro que nos parece grandiosa y sin embargo fíjense que esa altura se queda 136 metros no se construyó y realmente no creo que hubiera tecnología para haberse construido más aún cuando se planteaba en una zona muy pegada al río con todo lo que eso supone de cimentaciones en un lugar pantanoso el otro día Patricia nos habló de esos temas hubiera sido muy difícil con los medios de entonces y aún hoy no creo que no creo que se ha construido nada de estas dimensiones y tampoco pienso que sea muy fácil conseguirlo en la zona de la calle de Wilhelmstrasse y esa zona cercana a Luntenderlinden a la puerta de Brandenburgo todo ese terreno que habíamos visto ya que se había construido en un periodo anterior se había parcelado es el lugar donde se instalan y sí que se llegan a construir algunos de los edificios gubernamentales y administrativos como por ejemplo el Ministerio de Aviación que aparece ahí en esa imagen y que hoy existe pervive como Ministerio de Finanzas una serie de edificios creados con materiales nobles piedra o ladrillo todos ellos con materiales sacados de las canteras o de las fábricas de ladrillo abastecidas por los campos de concentración de los lugares más o menos próximos a la ciudad de Berlín y la idea de Hitler de que la vejez y la ruina de esos edificios fuera una ruina noble materiales nobles para conseguir que la ruina con el tiempo fuera una ruina noble evidentemente no creo que pensara que la ruina iba a llegar en un periodo tan rápido y la cancillería la cancillería que sí que es un edificio que también se construye con ese importante sentido procesional algún escritor lo ha denominado la larga marcha hacia el escritorio del dirigente ese recorrido procesional que llevó al urbanismo y llevó también a este edificio fundamentalmente con ese claro carácter esa clara intención de intimidar y de establecer un efecto propagandístico a la gente que acudiera o que llegara hasta él en su lugar hoy se encuentra el memorial del holocausto se levanta se edifica se lleva a cabo en el año 2004 por el arquitecto Peter Eisman en un amplio espacio que fue ocupado por la cancillería destruida al final de la guerra de 19.000 metros cuadrados un espacio inquietante formado por casi 3.000 estelas de hormigón que se pueden recorrer en el espacio entre ellas en esta imagen vemos a una señora que sí que que digamos tiene el cuerpo casi levantado por encima de esas estelas pero conforme vas pasando hay veces en que te quedas muy enterrado dentro del tamaño de los prismas que crece que se eleva y que verdaderamente produce una sensación muy sobrecogedora y muy inquietante a quien lo transita y llegamos a 1945 Hitler pretendía concluir Germania en el año 1950 él pensaba establecer una exposición universal pero como todos ustedes saben no fue así en este momento como creo que una imagen vale más que mil palabras he recogido aquí una pequeña parte de este creo que interesante documental creo que van a reconocer algunos trazados edificios pero creo que va a ser mejor que lo que lo escuchemos que me calle y se pueda escuchar en silencio solo decirles que aquí el rastro de la guerra pues es el rastro lógicamente del sufrimiento de la ruina de la ciudad y que lo represento con las llamadas trumer frauen las mujeres de los escombros que lo que hacían era despejar barrer los restos de los edificios buscando todo aquello que pudiera ser utilizable vamos a ver si conseguimos que se ponga en marcha y que se ponga en marcha Gracias. 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 En estos momentos sigue estando presente en la ciudad. Es el Checkpoint Charlie, que también ha sido objeto de muchas películas. 16 años después de esa división en sectores, el 13 de agosto de 1961, se levanta el muro, el Berliner Mauer, el muro que todos nosotros recordamos como más cercano. El muro de la protección antifascista, como lo denominan en la República Democrática. El muro de la vergüenza, como se le llamó en la opinión pública occidental. Una división que parte la ciudad, que parte a los habitantes, los barrios, las familias. Un muro que a veces coincide con ese trazado del muro aduanero histórico que les decía, que a veces es alambrada, que a veces es muro, que a veces son dos muros, que van modificándose a lo largo del tiempo en función de la necesidad de cortar la salida a todos aquellos que quieren ir. 45 kilómetros que dividieron esa ciudad central de Berlín entre esos dos puentes del Espré, 28 largos años separando la población angustiada por esos terribles estragos de la guerra. El 3 de octubre de este año se han cumplido 30 años del aniversario de la reunificación y también se ha cumplido el centenario de esa creación del Gran Berlín. Y el aeropuerto de Tempelhof que habíamos visto, que se construyó Hitler en la época nazi, y es el puente de conexión entre esa isla situada dentro del territorio soviético y el resto de la Europa aliada. Seguro que también tienen en su cabeza muchas imágenes del muro más conocidas de lo que queda en diversas zonas de Berlín. Por eso les traigo esta otra, que creo que es un poco menos conocida. Esta es la antigua iglesia de la reconciliación. Ven ahí esa línea, la grieta que forma el muro, ese espacio en el que se derribaron los edificios más cercanos, y esa iglesia que se queda en el sector soviético, en frente de la zona del sector francés, donde muchas de las personas que iban a esa iglesia se quedaron sin poder cruzar. Esa iglesia se derriba en el año 1985, y su figura va siendo la representación de ese aislamiento, de esa división, de esa ruptura de Alemania, y en el momento en que se derriba, es otro de los detonantes que darán ya solo cuatro años para que caiga el muro, es otro de los detonantes que hacen posible su caída. En su lugar, en el año 2000, se construye una nueva capilla de la reconciliación, que es la que ven ustedes aquí, y esa imagen, esas varas de acero corte, que de una manera mucho más permeable, recuerdan en esa zona el recorrido de donde estuvo el muro en esa zona. Y ese muro de Berlín divide esos dos sectores y también divide la arquitectura y la evolución urbana de la ciudad en dos características completamente distintas. Les traigo aquí un par de ejemplos. En este caso, la fila armónica, la fila armónica de Berlín, de Hans Saron, que se construye en 1963. Esa imagen de la izquierda es del periodo de su construcción. Y la imagen más actual, para que vean en colores cómo es el edificio. Es un edificio que da la espalda, se sitúa en la zona de Tiergarten, en el Cultural Forum, y da la espalda, que está bastante cercano a la zona del Berlín Oriental, bastante cercano a la isla de los museos, le da la espalda y se crea como un cofre que aloja dentro ese magnífico espacio, ese magnífico auditorio que aún hoy sigue existiendo. También en una zona cercana, la Galería Nacional de Berlín, proyectada por Mies Barner-Roe. Mies fue el último director de la Bauhaus, que se marchó a Estados Unidos, que desarrolló gran parte de su carrera en diversas ciudades de los Estados Unidos, y que al final de su trayectoria volvió a Berlín y construyó este edificio, que tiene mucho que ver con toda su arquitectura americana, y que es esa Galería Nacional, que en estos momentos, esa imagen de abajo es una imagen más reciente, lleva bastantes años en obras y espero que podamos volver a visitarla pronto. Dos diferentes edificios que representan la modernidad arquitectónica, dos casi artefactos simbólicos que muestran lo que en ese momento se pretendía señalar y de lo que se pretendía presumir en esta zona aliada de Berlín. El Berlín Oriental también tuvo sus ejemplos. Tenemos aquí la Stalinalé, que primeramente se llamó Stalinalé y posteriormente Karl Mansalé. Fue el estandarte del proyecto de la reconstrucción de esa zona de Alemania Oriental. Es un amplio boulevard, también con un gran sentido procesional, donde se producían esas exhibiciones de poder. Contenía los edificios representativos, las oficinas, los hoteles, tiendas, los restaurantes, la torre de comunicaciones, con ese estilo severo, sobrio, también algo sinkeliano, pudiéramos decir, y que se conserva bastante, bastante en la actualidad, bastante parecido a cómo estaba. El Quino Internacional, un cine que se encuentra en esa calle, en la Karl Maxalé, que hoy alberga el Festival de Cine de la Berlinale, que mantiene sus características prácticamente como cuando se construyó. Representante de esa arquitectura en hormigón, brutalista e interesante. El Café Moscú, el Quino Cosmos, otros dos pequeños edificios cercanos a este, que en estos momentos están cerrados y esperemos que no sean derruidos. Y la otra gran tarea del Berlín Oriental también fue la de dotar de apartamentos, de lugares de residencia para los obreros y que se construyeran tanto y tan rápido como fuera posible. Y se plantea con este sistema prefabricado, el sistema Plattenbau, es un sistema que a veces lo denomina como tartas de hojaldre, plantas y plantas, pisos de construcciones prefabricadas que se van apilando y que van permitiendo con mucha rapidez alojar a los trabajadores. En la imagen de la derecha se ve una reforma, una adecuación a criterios con mayores aislamientos y con mejores características sobre edificios prácticamente no transformados desde el periodo en que se construyó. Bueno, no me puedo resistir a enseñarles y a presentarles este libro que para mí fue interesante en el conocimiento de la ciudad y de este periodo histórico. La casa en el lago, escrito por Thomas Harding, es el descendiente de una familia que en el año 1928 se plantea ese pequeño casita de campo en el Bansé, en la cercanía, los lagos cercanos a Potsdam, y cómo a lo largo de ese periodo, de este siglo, una casa, cinco familias y cien años de historia, va contando a través de la casa la historia un poco de la ciudad de Berlín, mucho mejor de la que yo se lo estoy contando ahora. Así que les invito a que si les apetece y tienen tiempo, se lo lean. Y el muro cae, eso ya lo sabemos, pero me gusta esta visión vista desde el sector soviético, la película Goodbye Lenin, que se estrena en el año 2003, su director, Wolfram Becker, había vivido en persona los momentos de la caída del muro y plantea esta película en tono humorístico, la visión entre el hijo y la madre, los dos puntos de vista, la madre está entregada al socialismo, el hijo acude a la manifestación que da paso a la caída del muro de Berlín, y es una película que en su momento tuvo gran éxito y yo creo que muestra un poco esa imagen del verdaderamente proceso traumático que también supuso, visto desde la parte del sector soviético, la caída del muro. Vamos a ver si consigo ponerlo en marcha. ¡Ay no! ¡Qué río! ¿Qué pasó? ¡Que he perdido la vida! ¡Ya bueno! ¡Muy pocas cosas! A Paula le han salido recientes y tiene otro papá, y yo, bueno, es una pena que no podamos celebrar en el que hacemos con, pero estamos todos y eso es lo único que importa. No siempre te lo hemos puesto a ti, pero tú nos has a poder. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias, por ser la formada de mí, y todos que queremos. ¿Alex? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué diablo? Eso es, no sé, en qué están pensando nuestros camaradas. ¿Un estajismo? ¿Es un estajismo así? ¿Es un estajismo? ¿Es un estajismo? Bueno, nos estamos acercando ya al final, no os inquieten, que ya no me queda mucho. Berlín, archipiélago verde. Ungers, un arquitecto alemán, profesor que forma un equipo con otros arquitectos conocidos, como el arquitecto Kulhas, que está muy vinculado a la ciudad de Berlín, en un momento todavía previo a la unificación, plantean un proyecto de rescate de la ciudad de Berlín, y le llaman Berlín archipiélago verde. Marcan una serie de propuestas dentro de ese perímetro, que como ven es el de la isla del Berlín aliado, que habíamos visto, y plantean que Berlín occidental tenía que generar un modelo de ciudad de ciudades, de ciudad hecha de islas, y también plantearlo como la ciudad, la mayor ciudad verde del mundo. Verdaderamente parte de esas cuestiones sí que las consiguieron, y haciendo una lectura de la ciudad de Berlín al día de hoy, sí que podemos encontrar que desde luego sí que es una ciudad con muchos parques, es una ciudad muy verde, es una ciudad que vive mucho el exterior, en cuanto lo permite su clima, que es bastante severo, pero que hay parques más históricos, más naturalistas, parques que proceden como el de Tempelhof, de otras instalaciones, muchos recintos que acogen muchísimas actividades de los habitantes de Berlín. Y llegamos finalmente al Berlín de hoy. Berlín, yo creo que sí que es muchas ciudades a la vez, como planteaba Ungers. Ciudades donde se reformaron, se siguen reformando, se rehicieron, se siguen rehaciendo muchísimas edificaciones, donde se construye en muchos vacíos de los que siguen quedando del periodo de final de la guerra, con requerimientos mucho más actuales, donde se plantean nuevas formas de alojamiento, con ese área central que sigue siendo una frontera entre dos mundos, y con esos restos del muro que en el fondo plantean una imagen de algo que está desaparecido y presente a la vez. Y también yo creo que con un importante cosido del tejido urbano de toda la ciudad que se va viendo poco a poco en muchas de las actuaciones. Y les pongo aquí como imagen a este arquitecto, David Chipperfield, es un arquitecto inglés que tiene un despacho en Berlín y que ha sido el artífice de algunos interesantes ejemplos de intervención y renovación en la ciudad. La galería Simon Gallery está situada en la isla de los museos, es una ampliación de uno de sus museos de origen neoclásico y que con un lenguaje y unos materiales actuales plantea un perfecto respeto, yo creo, y diálogo con el legado histórico al que se acerca. El Noyes Museum, también en la isla de los museos, tuvo otra intervención de Chipperfield en el 2009. Otros de los arquitectos y personajes que han intervenido y siguen interviniendo en esas diversas aproximaciones y mejoras de la ciudad, es Foster, el Reichstag, en el año 99 reformado por Foster. La toma del Reichstag marcó el final de la guerra, el derribo de la cúpula, y Foster plantea una cúpula de vidrio mucho más tecnológica que le da otro carácter para ese edificio del Parlamento. Aquí un edificio de viviendas, en este caso de Moneo, que está acabado en fechas recientes. El edificio de ladrillo que hay al lado es la antigua Escuela de Arquitectura, que era un edificio proyectado por Sinkel. Este parque, el Glesdreieck, que es un parque que recupera unos terrenos ferroviarios dentro de ese Berlín verde que les decía. Estas piscinas, piscinas flotantes que el arquitecto canario Fernando Menis construye en el 2016 que permiten alojar unas piscinas exteriores en verano y cubiertas en invierno. Son otra de las muchas intervenciones más o menos actuales de estas últimas fechas. La iglesia de Sant'Agne es un ejemplo de arquitectura brutalista del arquitecto Dutmann del año 1967, una interesante obra de arquitectura en hormigón que en estos momentos, hace unos años, se transformó en la Konig Gallery y que también interesa en esa nueva vida del edificio. Nuevas propuestas, nuevas formas de vivir, de trabajar, como este edificio bastante reciente que estos arquitectos berlineses plantean en los cuales hay espacios de intercomunicación, espacios de uso, espacios de vivienda que se interrelacionan. Y ese Berlín que se configura en multitud de barrios, ese círculo central es el origen, esa isla con la que empezábamos esta charla y que es el núcleo de Mite o el barrio de Mite. Y esos diversos barrios con carácter muy diferente, muy definido y que actúan bastante autónomamente dentro de lo que es la ciudad de Berlín. Y bueno, ya saben que les empecé preguntando cómo definían Berlín. Pues para acabar, les he dado la voz, hemos confeccionado un pequeño vídeo dando voz a personas de distintos países que viven en la ciudad de Berlín y que nos definen cómo ven ellos la ciudad. Y con esto acabamos. Y con esto, expresión no es igual como todo pero mismo independiente anticonformismo diverse expresión transporte expresión 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 Bueno, y aquí terminamos. Muchas gracias por haber compartido este rato conmigo y si alguno tiene alguna pregunta y soy capaz de contestarla, pues aquí estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias Belén por hacer de Cicerone en este paseo fascinante por una ciudad no mucho menos fascinante, en el que además no lo hemos hecho solos, sino que contigo nos han acompañado. Los rastros hemos repasado a Schinkel, Federico el Grande, Obrecht, Colterlein, Pelsig, Speer, Eisenman, las anónimas, Trubberfrauen, Hans Scharun, Mies van der Rohe, Thomas Harding, Matías Unger, Schieperfield, estos últimos rastros también anónimos y presentes que nos han definido Berlín como es hoy. Una primera pregunta nos ha llegado es, de todos estos rostros que hemos ido conociendo, ¿cuál consideras que es el que ha dejado más huella en la ciudad de Berlín? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad es que yo creo que es complicado que un rostro solo defina mucho Berlín. Yo creo que al final, y probablemente a lo mejor Berlín más que otras ciudades, es el rostro de sus ocupantes. Desde luego en la actualidad muchísimo y yo creo que en muchos periodos de la historia. Es una presencia muy plural de sus habitantes, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Has hecho también referencia a este trabajo de cosido que se está realizando recientemente en la ciudad. ¿Ha habido controversias sobre si Berlín se tendría que haber reconstruido de esta manera, es decir, ocultando las cicatrices de ese pasado tan traumático, o si por el contrario se tendría que haber dejado constancia de su historia? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es que desde luego después de ver ese vídeo, es tan sobrecogedor lo que quedó, que verdaderamente así, dudablemente no se podía quedar. Yo creo que sí que hay mucha presencia de muchas cicatrices y que bueno, yo creo que está bien que quede alguna parte, pero también hay que seguir, hay que continuar con la vida, pero realmente es un trabajo ímprobo y sigue quedando todavía muchas parcelas, muchos espacios, muchas zonas que requieren nuevas intervenciones. A ese respecto también, pues hay distintas iniciativas que más bien monumentales o que hablan sobre la memoria, nos has hablado sobre el monumento a las víctimas del holocausto. ¿Qué opinas sobre la iniciativa de la colocación de adoquines con los nombres de las víctimas del nazismo en las calles de Berlín, delante de su última dirección? Bueno, esa iniciativa, esa propuesta artística que surge de un artista alemán que reside en Colonia y que tiene el nombre de Stolperstein, que significa en alemán, piedra en el camino en la que te tienes que detener, es una cuestión que me parece muy bonita y muy interesante, el bloque propone en realidad es no hacer un monumento a las deportaciones de los judíos, a todos esos judíos que se deportan, sino hacer un amplio reconocimiento, en realidad él no empieza en Berlín, empieza en Austria, luego lo realiza en muchos de los lugares de Berlín y también en otras ciudades, e incluso en España hay varias ciudades en las que se está haciendo esta iniciativa, a mí me parece una iniciativa interesante, pero en el fondo es como algo que casi no ves, que vas por la calle y verdaderamente está un poquito, es un pequeño adoquín de 10x10 que está un poquito elevado y que tú te lo encuentras porque brilla y lees y piensas ¿qué pasa aquí? Bueno, pues es un testimonio yo creo que sutil a la vez que importante de todo lo que pasó en un periodo de la historia y no solo en Berlín, en muchas otras ciudades de Europa. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Belén, muchas gracias también por supuesto a Ibercaja, nuestro anfitrión, gracias a todos los asistentes, tanto los que han asistido en vivo como los que probablemente verán la conferencia más adelante, ya que se queda en el canal de YouTube de Ibercaja y por nuestra parte les emplazamos al próximo lunes a las 7 de la tarde, en el cual recorreremos Atenas, Agüital de Grecia, de mano de Enrique Cano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de un millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente.